Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me presento, soy el doctor Víctor Hugo Pimentel Montejano, soy médico cirujano homeópata y también maestro en educación y hice una especialización en simulación clínica. El día de hoy vamos a estar con esta capacitación sobre el ECOE. Esta evaluación vamos a realizarla por primera vez en la Escuela Nacional de Medicina de Homeopatía y bueno, pues estamos muy contentos de que ustedes también nos hagan el favor de participar en esta evaluación. Así es que bueno, vamos a comenzar con lo que vienen siendo los antecedentes de esta evaluación y posteriormente les voy a ir describiendo poco a poco cómo nos van a ir apoyando ustedes en esta parte de la evaluación. Al final les voy a dejar lo que viene siendo mi contacto por si hay alguna situación de pregunta o duda que haya quedado a lo largo de esta capacitación, pues entonces me podrán contactar sin ningún problema. Vamos a empezar entonces con los antecedentes. La evaluación clínica objetiva estructurada, por sus sigas en inglés OSCE, prácticamente fue descrita por primera vez por Harden en 1975 como una alternativa a los métodos existentes para evaluar el desempeño clínico. La ECOE fue diseñada para mejorar la validez y la fiabilidad de la evaluación del desempeño que se valoraba previamente utilizando los exámenes de casos clínicos pues largos y cortos que se aplicaba pues a lo largo del territorio de Estados Unidos. Desde este entonces el uso de la ECOE ha generalizado tanto en la educación clínica de pregrado como de posgrado. Actualmente en muchas universidades en nuestro país se examinan a nuestros estudiantes de medicina con este tipo de exámenes y también ya en algunos lugares, en algunos hospitales lo están tomando como una evaluación de posgrado. Entonces la ECOE ¿qué es? La ECOE prácticamente es una prueba que valora el desempeño clínico del estudiante y en su conjunto hace una estimación de su competencia clínica en un enfoque para que la evaluación de la competencia clínica tenga los componentes de evaluación que sean de forma planificada o estructurada prestando atención a la objetividad del examen. Nosotros estamos desarrollando este proyecto del ECOE primero en una mitad que la vamos a realizar de un corte de primero a quinto semestre y posteriormente vamos a estar llevando a cabo otro segundo corte que sería de sexto a décimo semestre y por último la evaluación ECOE profesional para los que ya hayan concluido todos los semestres. La evaluación entonces va a determinar la competencia que esta es la combinación de habilidades cognoscitivas, psicomotoras y afectivas que según corresponda otorgando el atributo de una competencia a una persona. La evaluación del desempeño por competencias, por ejemplo la capacidad de comunicarse o explorar el sistema respiratorio, le va a permitir a nosotros como evaluadores determinar si este estudiante es competente o no es competente. Quiere decir que a lo largo de su trayectoria escolar no ha adquirido estas competencias que en cada una de las asignaturas pues ha ido llevando a lo largo de su trayectoria. ¿En qué va a consistir la ECOE? Bueno, durante el examen el estudiante va a transitar a través de 20 estaciones con varios escenarios. En cada estación el estudiante puede encontrar pues ya sea un paciente estandarizado, una resolución de un caso, interpretación de estudios de laboratorio, gabinete o estudios de imaginología o bien realizar algún procedimiento como por ejemplo interrogatorio o alguna situación de exploración física, alguna técnica quirúrgica o bien a lo mejor alguna situación de un manejo integrativo de alguna de las estaciones que se esté evaluando. Cada estación va a tener una duración de 7 minutos en total y posteriormente va a rotar a la siguiente estación hasta así completar sus 20 estaciones cada alú. En cada estación se va a requerir que ustedes solamente observen las acciones realizadas por el estudiante, única y exclusivamente. Cada de ustedes va a requisitar un instrumento de evaluación que previamente ha sido elaborado, ha sido revisado y consensado por un grupo colegiado de expertos por las academias correspondientes a sus asignaturas y que evidentemente ha sido ya un instrumento que ha sido revisado por expertos. Vamos a tener que también guardar la confidencialidad de la ECOE y también vamos a comprometernos el día y la hora señalados que ustedes dispongan para llevar a cabo el ECOE y que nos apoyen. Esta es una situación muy muy importante. Vamos a requerir de todo su apoyo para que esta evaluación se lleve a cabo y tenga un éxito. Así es que cada uno de ustedes desde su trinchera de evaluación de su asignatura va a ser importante que estén presentes como evaluadores y que nos ayuden obviamente a observar todas estas acciones que van a realizar los estudiantes en cada una de las estaciones y obviamente en la estación que usted quiera o desee apoyar. En cada estación se requiere que el alumno realice lo que se le solicita. Cada una de estas estaciones va a tener instrucciones muy breves, muy concisas, que se le va a solicitar al alumno hacer o realizar o interrogar o explorar un algo y que solamente se va a delimitar a esta situación. Es muy importante que cada alumno verbalice las acciones y procedimientos solicitados y que evidentemente ustedes estén llenando el formato de evaluación para que así posteriormente tengan un puntaje o la sumatoria del puntaje y posteriormente se vaya computarizando toda esta información. El total de estaciones asignadas que hemos creado por academia para médico cirujano y partero van a ser cuatro estaciones de morfológicas, cinco estaciones de fisiológicas, siete estaciones de preclínicas y cuatro estaciones de sociomédicas. En el caso de la carrera de médico cirujano y homeópata, bueno, pues vamos a tener cuatro de morfológicas, cinco de fisiológicas, cinco de preclínicas, cuatro de sociomédicas y dos de homeopatía. Les vuelvo a repetir, el alumno va a tener al inicio o a la entrada de cada estación instrucciones que van a ser precisas, que le van a marcar el objetivo creado que lo que debe hacer. En este caso, por ejemplo, dice que el objetivo claro de esta estación es que debe realizar la exploración física del abdomen de un paciente lo más completa posible. Quiere decir que todo lo demás, todo lo demás que tiene este alumno en cuestión de revisión, por ejemplo, de cabeza, de extremidades, no lo va a realizar. Solamente se va a concentrar el alumno en lo que le marcan las instrucciones de cada una de las estaciones y en este caso solamente se va a delimitar a la exploración física del abdomen. Es todo lo que vamos a tener nosotros. En este caso, por ejemplo, también nos dice que el escenario se trata pues prácticamente en una consulta externa de un hospital de segundo nivel de atención donde acude un paciente masculino de 13 años de edad a consulta por presentar un dolor abdominal súbito de 45 minutos de evolución. Entonces, después va a contar con cinco minutos el alumno para poder realizar esta exploración física, ¿verdad? Y bueno, pues es importante recalcar que solamente nos vamos a delimitar a observar la exploración física del abdomen. En el caso de ustedes como docentes evaluadores, van a tener un instrumento de evaluación que ya sea un checklist o bien una lista de cotejo que ustedes van a ir llenando conforme ustedes van observando las acciones que va realizando pues obviamente el paciente. Entonces, en este sentido, ustedes van a ir poniendo las acciones dependiendo si les toca un checklist o una lista de cotejo, los puntos que va obteniendo el alumno en su desempeño. ¿Dónde vamos a llevar a cabo el examen? Bueno, el examen lo vamos a llevar a cabo en el gimnasio de nuestra escuela y ahí vamos a montar las 20 estaciones y cada alumno, pues vuelvo a repetir, va a pasar cada una de esas 20 estaciones. Entonces, le vamos a dar a cada alumno 7 minutos por estación. El primer minuto que va a tener el alumno va a ser para leer las instrucciones de la estación y también para proporcionarles a ustedes su nombre completo y que puedan firmar su instrumento de evaluación, ya sea la lista de cotejo o el checklist. Posteriormente, se le estará voceando el alumno que ya puede iniciar la estación y entonces a partir de ese momento se van a contar 5 minutos en donde se le indica inicio de estación, va a entrar a la estación y entonces va a desarrollar el objetivo que ya leyó previamente el alumno de cada una de estas estaciones. Antes de que quede un minuto de estos 5 minutos, se le va a vocear otra vez al alumno y se le va a comentar que queda un minuto para que se prepare y entonces pase a la segunda estación. Este minuto pues obviamente va a ser para que el alumno pueda pasar a la siguiente estación, a la próxima estación y comience de nuevo otra vez el proceso. Aquí ustedes van a observar cómo vamos a montar este examen en el gimnasio de la escuela. Como les decía, vamos a estar trabajando con 20 estaciones, entonces vamos a evaluar al mismo tiempo 20 alumnos. Estos 20 alumnos y, por ejemplo, él le tocó al primero en la estación 1, bueno, vamos a poder dar 7 minutos, terminando 7 minutos pasa a la estación 2, posteriormente 7 minutos pasa a la estación 3, 7 minutos pasa a la estación 4 y así sucesivamente hasta que el alumno pueda completar las 20 estaciones. Una vez que el alumno complete las 20 estaciones, bueno, pues entonces terminará su evaluación y, pues obviamente, después de un tiempo determinado, que más adelante les voy a decir, va a poder tener el acceso a los resultados que obtuvo en la evaluación. El alumno va a estar permaneciendo en el inicio de las estaciones, parado en un punto que le vamos a marcar, que ahí se va a parar el alumno y cuando él escuche la indicación, pues va a ingresar a esta parte de la evaluación. Entonces, todos los alumnos estarán parados en un punto y cuando se les indique que inicie en su estación, bueno, pues van a poder pasar y después van a poder saltar a la próxima estación. ¿Qué tipo de estaciones se va a encontrar cada uno de estos alumnos? Bueno, lo comentábamos que puede ser un paciente estandarizado, puede ser una resolución de un caso, una interpretación de estudios de laboratorio, de gabinete o estudios de imaginología, o bien que el alumno realice un procedimiento. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este examen? Y les vuelvo a repetir, es de suma importancia que nos apoyen en este examen. La participación de ustedes como docentes es invaluable para poder llevar a cabo esta evaluación y que obviamente sea un éxito. Entonces, previamente se les estará a ustedes comunicando cuál va a ser la estación a evaluar. Ustedes van a poder registrarse previamente en un horario determinado, en un día determinado, que nos puedan apoyar según su disponibilidad de tiempo y deberá de acudir por lo menos 30 minutos antes del inicio del ECOE para, pues obviamente, hacer los ajustes necesarios, entregarle las listas de cotejo, que tenga el tiempo de poderlas revisar y preparar todo lo que haga falta en su estación. Deberá de acudir preferentemente con su bata blanca clínica, pues para darle la formalidad obviamente a esta evaluación. Al presentarse al alumno a la estación, se le estará solicitando su nombre completo y se le estará dando a firmar el instrumento de evaluación, ya sea la lista de cotejo o el checklist. El alumno entonces contará con un minuto para leer las instrucciones y decíamos, posteriormente el voceo nos va a indicar que ya pueden ingresar a la estación y que comienzan sus cinco minutos para poder demostrar la competencia que se le está solicitando en esta estación. Usted únicamente va a observar las acciones que el alumno realiza. Únicamente es lo que nosotros vamos a estar como docentes evaluadores observando estas acciones del alumno. Estará requisitando después el instrumento de evaluación, tendrá cinco minutos usted para poder llenar todo el instrumento de evaluación y en algunas estaciones será necesario guiar algunos elementos de la estación porque muy probablemente a lo mejor el simulador, el paciente estandarizado o algunas características de la estación no sea posible a lo mejor interpretar o simular. Esto quiere decir a lo mejor que si en la estación hay algún paciente que tiene cianosis, bueno probablemente a lo mejor no lo podamos simular o no lo podamos maquillar de alguna otra manera que nos dé esta situación de cianosis y entonces ustedes sí podrán guiar al alumno pero previamente usted conocerá estas situaciones que le darán los elementos necesarios para que usted guíe al alumno. Si por algún motivo el alumno termina antes la estación deberá de comentarle que se coloque en el punto marcado en el piso donde podrá esperar para su próxima estación. Es muy importante que no interactúe con los estudiantes ni de forma verbal ni de forma corporal ya que la prueba así lo exige. Usted como evaluador solamente observará y documentará lo que está realizando el alumno exclusivamente. No está autorizado interrumpir el desempeño del estudiante o bien realizarle preguntas o bien corregirlo en la situación de la estación. Únicamente vamos a observar y a requisitar el instrumento de evaluación. Es muy importante por lo tanto también no entregarle ningún tipo de resultado al estudiante ni tampoco hacerle comentarios de retroalimentación durante o posterior a la prueba. Si estuvo muy bien lo que hizo, si estuvo muy mal, si le faltó esto, pues evidentemente altera la situación de resultados de la prueba. Una vez llenado el instrumento de evaluación lo deberá de entregar a los monitores. Durante el proceso de la evaluación estarán apoyándonos gente que irán estación por estación recogiendo cada uno de estos instrumentos de evaluación para poderlos llevar al área de registro y en el área de registro los vayan capturando estos resultados. Entonces, prácticamente solamente vamos a tener estos cinco minutos para poder llenar el instrumento de evaluación porque posteriormente va a llegar otro alumno totalmente nuevo y tengo que estar concentrado en mi estación en observar y calificar las acciones de el otro alumno. Entonces, esto debe ser muy dinámico. Los tiempos están cronometrados y por lo tanto esto es rápido en llenar, entregar, llenar y entregar, obviamente cuando los monitores pasen a solicitar el instrumento de evaluación. Y al término de cada bloque, bueno, pues habrá un pequeño receso para que podamos descansar, tomar algunos alimentos y o ir al sanitario y posteriormente iniciaremos otro bloque de evaluación. El objetivo que nos hemos planteado son 480 alumnos que vamos a evaluar de quinto semestre. Estos están inscritos pues en 20 grupos, lo que nos da prácticamente cuatro exámenes por día en seis días. Esto quiere decir que la evaluación la vamos a estar llevando a cabo del 8 al 13 de julio y cada día vamos a ver, vamos a contar con cuatro horarios diferentes. El primer horario va a ser de las 8 de la mañana a las 10 20 de la mañana, el segundo horario de 11 a 1 20 pm, el tercer horario de 3 pm a 5 20 pm y el cuarto horario de 6 pm a 8 20 pm. Dependiendo de su disponibilidad de cada uno de ustedes, bueno, pues nos podrá apoyar en uno o en varios horarios y o en varios días. Lo más importante es que se comprometa en el día y la hora a poder participar. ¿Por qué es importante este punto? Este punto es importante porque si en alguna situación usted falta o llega tarde en este horario, como esto está cronometrado, no vamos a poder empezar esta evaluación y evidentemente esto es un caos para la ECOE. Por lo tanto, tenemos que comprometernos al horario, al día y estar, como lo decíamos, 30 minutos antes de la evaluación para todas las dudas, todas las situaciones que haya que cronometrar, que haya que planificar, que haya que preguntar o bien haya que leer y estudiar la rúbrica de evaluación o el checklist de evaluación que se tenga. Entonces, esto es algo muy importante. Una vez que yo me comprometa, tenemos que asumir esta responsabilidad para apoyar a la ECOE. Después, posteriormente, el alumno, unos 15 días después a la evaluación, podrá solicitar sus resultados. Previamente tendrá que llenar él un cuestionario por un formato de Google Forms para que él nos haga a favor de retroalimentar algunas cosas importantes del ECOE y posteriormente él podrá saber su resultado, cuántos puntos obtuvo y evidentemente si salió satisfactorio o no satisfactorio, competente o no competente, dependiendo de cada una de las estaciones que se sometió a la evaluación el alumno. Así es que bueno, pues en resumen prácticamente así vamos a estar trabajando esta parte del ECOE. Es un proceso un poco a veces cansado porque vamos a estar haciendo 20 veces las cosas pues prácticamente lo mismo, 20 veces y a veces por eso se hace un poco cansado o tedioso. Aquí les voy a dejar el registro de participación de ustedes. Les voy a pedir de favor que escaneen este código QR para que ustedes tengan acceso al archivo en donde están los días y los horarios de participación y en el lado derecho van a encontrar ustedes las academias que ustedes pertenecen. Entonces les voy a pedir de favor que identifiquen a la academia que pertenecen para que en esa estación pues pongan su nombre en el horario y o días que ustedes deseen participar en lo que viene siendo la ECOE. Es importante también saber que necesitamos que se registre en este QR con su correo institucional. Es muy importante. Y bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, también aquí les dejo mi contacto por si tienen alguna situación que resolver o les quedó alguna situación por resolver para que por favor escaneen también este código QR y bueno, pues tengamos contacto directo conmigo. Así es que bueno, pues les deseo todo el éxito del mundo con esta capacitación y también les invito a que nos ayuden y apoyen a este proyecto del ECOE que estoy seguro que con la participación de cada uno de ustedes vamos a lograr este objetivo que tenemos trazado. Así es que muchísimas gracias a todos ustedes y quedo a sus órdenes. Hasta luego.